hay un ave que se gana el estatus de ser el representante del señor de las tinieblas drácula y esos son los loros drácula, un ave muy desconocida, así que aprendamos de ella, estás en cityanimal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para seguir descubriendo animales asombrosos, comencemos con el vídeo hablar de animales tiende a ser algo complicado, sobre todo cuando se ve a esas especies que son sumamente desconocidas, ya que su información tiende a ser muy limitada, pero su apariencia llega a ser única y son sumamente interesantes, como es el caso de este citácido, uno de los más raros, para empezar estos viven en papúa y nueva guinea, una isla al norte de australia, perteneciente al continente de oceanía, los cuales habitan en las selvas montañosas con una amplia vegetación, encontrándose a una altitud de 600 a 1500 metros sobre el nivel del mar. pertenecen al género citrizas, los cuales son citácidos, por sus característicos pies, siendo los únicos exponentes vivos de este género y que se refugian en esta singular isla. son aves un tanto grandes, que llegan a medir de alto unos 46 centímetros y a pesar de 600 a 800 gramos, en comparación se les considera pericos grandes, pero hay más grandes. su nombre se debe a diferentes características, sobre todo por su color, ya que en la cabeza, los hombros, el dorso y las alas, presentan un color negro muy brillante, similar a una capa, mientras que la mitad de su pecho es de una tonalidad rojiza, muy similar a la sangre, da ahí su nombre de drácula, pero también se le llama loro diablo. sus cabezas de color negro disfrazan sus ojos, que tienen la misma coloración, al igual que sus picos, que son negros, tienen una ligera prolongación, los cuales se curvan, terminando en un gancho puntiagudo, si lo comparamos, sus picos se ven diferentes al de los loros y son más parecidos al de los buitres, esto se puede deber a que tienen una cabeza ligeramente más pequeña, sus ojos y nariz carecen de plumas, sus cuerpos son robustos, este volumen se le da principalmente por las plumas, mientras que sus patas cuentan con 4 dedos, los cuales forman una x, ya que 2 dígitos están en posición frontal, mientras que los otros están apuntando en dirección caudal, esto les ayuda mucho a escalar y a sujetarse de las ramas. es raro que los loros presenten un dimorfismo sexual, pero esta especie es una excepción, los machos cuentan con unas marcas rojas por detrás de sus ojos, por lo que su cesado es simple si conoces este detalle. son animales gregarios que forman una parvada de 20 individuos, por lo general interactúan más con un solo congénere, pero llegan a tener actividad con los demás, son animales diurnos que pasan el mayor tiempo volando o perchando en alguna rama, donde efectúan muchas localizaciones, mientras que en las noches se acomodan para dormir agarrados de sus patas en los árboles, que es su principal refugio. al ser muy raras no se les ha estipulado un territorio para ellos, aunque se llegan a defender muy bien, en particular al clavar su pico lastiman bastante, sumado a la fuerza que ejercen al morder, una condición conocida en los citácidos, aunque por el tamaño de su cabeza tiende a ser menor en comparación, su principal sentido es la vista, llegan a reconocer una amplia gama de colores, además su oído es otro sentido de suma importancia, ya que se comunican bastante y con ello transmiten un mensaje a los demás. son animales frugívoros principalmente, sobre todo consumen higos de los árboles que arrancan y picotean para deglutir su culpa, también llegan a consumir néctar de flores, los cuales acercan sus aparatos bucales para lamer este líquido muy rico en azúcar, si bien son alimentos que se producen dependiendo la estación del año, en esta isla por lo general mantienen una temperatura constante, lo que permite que siempre tengan una disponibilidad. se sabe muy poco de su reproducción, aunque se ha determinado que su época de reproducción es entre febrero a marzo, son monógamos, aves que forman un vínculo interactivo y reproductivo con una pareja durante toda su vida, ya que hayan recurrido al coito, tiempo después la hembrobo posita 2 huevos en un nido en los árboles, por lo general en los hoyos de los troncos. presentan un periodo de incubación de 29 días, ambos padres se turnan para mantener cuidados a los huevos, donde los van girando y se posicionan encima de ellos para mantenerlos calientes, ya que rompen su cascarón, los neonatos tienen la piel desnuda y un pico curvo, ambos padres lo alimentan y le enseñan a volar, para que ya sean independientes a las 12 semanas, se desconoce cuanto tiempo pasan con los padres, pero se teoriza que llegan a permanecer hasta los 2 años. en estado silvestre llegan a vivir unos 25 años, son presa de algunas otras aves rapaces, así como de serpientes, en cautiverio se desconoce, hay en algunos zoológicos, pero son bastante raros, siendo necesario que se comience a tener una población sana y reproductiva en estos lugares para conservar a la especie. se encuentran en estado de vulnerable, se calcula que hay unos 20 mil a 40 mil individuos, el problema es que su población ha ido decreciendo mucho en los últimos años, las principales causas son la cacería tanto para consumo regional como para obtención de sus plumas, que son muy preciadas, además se les llega a traficar, al ser aves con unos colores tan llamativos y una apariencia muy extravagante, se les tiende a buscar indiscriminadamente, cosa muy desconocida por el mundo, esta ignorancia repercute en que esta ave se vea tan afectada. presentan varios roles en la naturaleza, el primero es que son diseminadores de semillas, sobre todo de higos y mangos, además al consumir néctar de algunas flores los convierte en polinizadores, muy eficaces, para el ser humano puede ser un animal que puede servir de inspiración para su arte, ya que tiene una apariencia muy intimidante. un ave que tiene un nombre que le hace justicia a las novelas de terror, por desgracia muy pocas personas lo conocen y eso ha provocado que se ignore en gran medida sus problemas, ese es el loro drácula y ahora lo conoces, si te gustó el vídeo, deja tu like, eso ayuda a este loro, ya que este vídeo lo difunde más youtube y con eso más personas sabrán de él, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, con su aportación podemos seguir investigando y creando vídeos de animales que te aseguro no conoces. en esta parte aparecerá el documental del pico zapato, una de las aves más traficadas, aquí se mostrará el último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de fauna y pásate mi canal citygamer donde descubrirás videojuegos asombrosos, nos vemos en un próximo vídeo.